Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Domínguez, profesor de informática de FP. Llevo más de 24 años en la enseñanza y os vengo aquí a explicar a través de un vídeo cómo se crea cuenta de usuario masiva en PowerShell. Vamos a ello. Bueno, vamos a hacer un script que nos permita crear cuenta de usuario y después eliminar esas cuentas de usuario. Para ello vamos a abrir directamente ya la PowerShell. Pero cuidado, la PowerShell, ISE y además como administrador. La buscamos aquí, ponemos ISE, si queréis, ISE, aquí está la PowerShell, botón derecho, ejecutar como administrador. Vale, os la paso un momento, aquí está, perfecto. Vamos a crear ese script. Lo primero que tenemos que hacer es crear un fichero donde se encuentren los usuarios. Entonces nos venimos aquí y vamos a crear con el Notepad mismo, Notepad. Vamos a crear un archivo que se llama usuarios.csv. Lo vamos a crear y aquí están los datos de los usuarios. Por ejemplo, ponemos usuario, vamos a poner la cabecera que es obligatoria, ponemos nombre, ponemos coma, contra, de contraseña y vamos a crear varios usuarios. Por ejemplo, usuario01, usuario01, estoy poniendo, si os dais cuenta, la contraseña del usuario mismo, ¿vale? Para no complicarme. Usuario02, usuario02 y un usuario más, ¿vale? Usuario03, usuario03. Pues este es nuestro fichero, le decimos archivo, guardar como, tener cuidado que tiene que tener extensión CSV, ponemos usuario.csv, ¿vale? Intro. Vamos a comprobar que este fichero se ha creado, si no después nos podría dar raro. Vamos a poner un getContent, getContent, getContent. Y esto se ha creado en c2.users y esperanza. Esperanza y el fichero se llama usuarios.csv. Efectivamente, está ahí. El fichero está creado. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pensar qué estructura nos permite a nosotros crear usuarios de forma masiva. Tiene que ser una estructura repetitiva. Vamos a hacerla. Sería, ponemos un comentario, creación de usuarios de forma masiva, de forma masiva, ¿vale? Primero vamos a coger los datos. ¿De dónde cogemos los datos? Del fichero. A través de una variable, dola, usuarios. Usuarios. Hacemos igual. Y en este caso, utilizamos la función import. Import.csv. CSV. Y decimos dónde está localizada. Pues está localizada en c2.users. En users. En esperanza. Esperanza. La tenemos aquí. Y se llama el fichero, se llama usuarios.csv. ¿Vale? Es importante dar la ruta, si no, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay ahora mismo en la variable dola usuario? Pues la información de ese fichero. Ahora tenemos que tratarla. Vamos a utilizar forea. Si le dais control-j y ponéis forea. ¿Vale? Aparece la estructura. Y ahora lo único que tenemos que es cambiarla. Yo me gusta llamarle a la variable de control. Me gusta llamarle i. Manía mía. Y aquí donde pone dola colección. Tenemos que poner dónde están nuestros datos. Nuestros datos están en usuarios. Usuarios. Lo ponemos ahí en usuarios. Y ahora vamos a construir el comando para crear. Para crear un usuario con clave. Pues entonces tenemos que crear primero una clave. Dola clave. Sería igual, en este caso. A convert. Convert to security. Convert. Aquí, ahí. Secure. Aquí me he equivocado yo. Un momentito. Aquí está. Sí. Me he equivocado. Convert to. Ahora sí. Secure. String. ¿Vale? Dollar i. Punto contra. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahora vamos a terminar el comando. Explain. Y force. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Que escribí sin entender. No sirve para mucho. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hemos hecho aquí. Bueno. Para crear un usuario. Tenéis que saber dos cosas. Para crear un usuario con dos contraseñas. Necesitamos primero encriptar la contraseña. O asegurar la contraseña. ¿Cómo se encripta la contraseña? Pues con el comando convert to security string. Le digo que el campo en el que se encuentra la contraseña es contra. ¿Vale? También le digo que es texto plano y que me esfuerce esa conversión. Una vez que tengo la contraseña. El siguiente paso es crear el usuario. Entonces para crear el usuario pongo new local user. Lo tengo aquí ya. ¿Vale? Tengo que poner el nombre. Sería dolaid que es mi variable del bucle. Dolaid nombre que es el nombre de la cabecera. Y vamos a ponerle el password. El password es el que acabo de crear. Que en este caso lo he llamado dola clave. Dola clave. Ya está hecho. Voy a poner alguna opción más. Por ejemplo. Vamos a poner que la cuenta nunca expire. Vamos a poner que la cuenta nunca expire. Vamos a poner por ejemplo que el password nunca expire. ¿Vale? Y ya está. Ahora también si queremos que estos usuarios puedan acceder al escritorio. Lo vamos a añadir al grupo de local group. Local group. Aquí tenemos local group. Vamos a ver. Un momentito. Contra aquí. Aquí. Vamos a añadirlo. At local group. Ahora sí. Group member al grupo de usuarios. Group usuarios. Usuarios. ¿Vale? El miembro. Que es dolai. Punto. Nombre. ¿Vale? Y terminamos nuestro aquí. Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Vale? Vamos a entenderlo. Vamos a ver. Primero. ¿Qué necesitamos? Coger los datos de un fichero. Y con eso lo hacemos con el comando import csv. ¿Vale? Y decimos dónde está nuestro archivo. Segundo. Como para cada una de esas líneas de ese fichero tiene que crear un usuario. Pues tiene que ir cogiendo los datos poco a poco. Do la clave. ¿Qué hace? Coge la clave. Do la primera clave del primer usuario. Y la convierte en clave segura. A continuación. ¿Qué hacemos? Creamos el usuario. Con ese. Con el nombre. Que aparece en el fichero. Le establecemos la contraseña que acabamos de encriptar. Y le damos dos características. Que su cuenta nunca expire. Y que el pago nunca expire. Y como queremos que añadirlo a grupos de usuarios. Pues con el tercer comando. Ya lo añadimos. Fíjalo que es un script muy cortito. Pero vamos a ver si ahora. Vamos a ver si es potente. ¿Vale? Vamos a guardarlo. ¿Vale? Vamos a poner creación de usuario. Creación de usuarios. Vamos a limpiar la pantalla. Y lo ejecutamos. ¿Vale? Si ahora que ya se ha creado. Usuario 1. Usuario 2. Usuario 3. Ya está creado. No hay más historia. Si nosotros ponemos. En este caso. Para comprobarlo. Get local user. ¿Vale? Aparece aquí los usuarios como creado. Usuario 0. 1. Usuario 0. 2. Usuario 0. 3. ¿Vale? Para terminar este. Esta demostración. Vamos a ver ahora. Como podemos eliminar. La cuenta de usuario. ¿Vale? Esto va a ser más sencillo. ¿Vale? Vamos a ver como. Se puede hacer. Simplemente. Los usuarios. Ya lo tenemos en este. Fichero. Vamos a tener que hacer. Evidentemente. Un foreach. Pero ahora. Todos estos comandos. Los quitamos del medio. Porque no nos hace falta. Y solamente. El comando para eliminar. Fijaos lo que es. Remove. Remove. Local. User. ¿Vale? Y ahora. El nombre del usuario. En este caso es. Dollar y. Punto. Nombre. Ya está. No se necesita más. Este es el último. Comando. Vamos a tabular esto en condiciones. Vamos a hacerlo bien. Aquí. Vale. Lo guardamos. Guardamos. ¿Vale? Lo vamos a ejecutar. Limpiamos la pantalla. Y lo ejecutamos. Fijaros. No nos da ningún error. Vamos a ver si se han eliminado los usuarios. Get. Local. User. Y efectivamente. Ya no aparece ni usuario 1. Ni usuario 2. Ni usuario 3. Fijaros. Con un escrito tan sencillo. Y que tiene. Prácticamente. 4 o 5 líneas. Podemos crear usuarios. De forma masiva. Y también podemos eliminar. Usuarios. De forma masiva. Si te ha gustado como se crean usuarios. Y como se eliminan. Y te interesa averiguar. Mas comandos sobre la PowerShell. Pues pincha en este link.